Un gusto poder estar nuevamente en Baza Bilbaso, estar con el Intendente para, en este caso, poder llegar con una solución habitacional a 15 familias y bien como se anunció, estaremos comenzando el proceso solicitatorio para 20 viviendas más. El Intendente ha dispuesto del terreno necesario para poder realizar la construcción de las viviendas y el hecho de poder compartir con las familias es una de las cosas más lindas que tiene la gestión, más emotiva porque el sueño de la casa propia a veces lleva tiempo, hay muchas vecinas y vecinos que pagan alquiler y poder acceder a un derecho constitucional como la vivienda es algo que nos compete como gestión, pero que también por otro lado nos gratifica de poder compartir este momento con 15 familias de Baza Bilbaso. Estamos con el proceso de adjudicación de lo que es la Ruta 39, que semanas más estaremos adjudicando y comenzando la obra, ahí conversamos con el Intendente la necesidad de ampliar los dos accesos a Baza Bilbaso con conexión con el núcleo urbano, estamos también hablando del enripiado por la Colonia 1, una obra que nos habían solicitado y que lo haremos con un convenio con el municipio donde transferimos los recursos para que haya más celeridad en la ejecución de la obra y contemplaremos todo aquello que sea necesario para ir mejorando la trama vial de la ciudad. Son 15 familias, por lo menos 30 personas que hoy tienen sus techos, están esperados por supuesto, así que felicidad por ellos, por la gente de Baza Bilbaso, que hay una demanda más que importante de vivienda y agradecido, es un honor recibirlo al gobernador hoy por hoy, en el caso de la entrega de las viviendas, y agradecerle también el compromiso de futuras gestiones que desde el ámbito municipal también vamos a hacer en pos de nuevos terrenos y sesiones del IAPB para la construcción de nuevas viviendas. Gracias. 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 Gracias.